Y es que las autoridades del Instituto Nacional de Migración de México, en apoyo con elementos de seguridad estatal, detectaron a 67 personas migrantes que eran transportadas ilegalmente en una situación de riesgo en un autobús de pasajeros que transitaba por una de las principales carreteras del estado de Veracruz. Ahí se identificó al interior del vehículo a personas migrantes originarias de Ecuador, Guatemala, Honduras y El Salvador, mismas que no contaban con una documentación para transitar de manera regular por el territorio mexicano. Además, fueron identificados ocho menores de edad no acompañados, 36 adultos y nueve núcleos familiares integrados. Además, también en Estados Unidos, más de un centenar de migrantes haitianos llegaron a Cayo Hueso, en el sur del estado de Florida, a bordo de un velero, según informaron las autoridades de la patrulla fronteriza del país norteamericano. Los haitianos declararon que llevaban más de siete días en alta mar. Su llegada coincide con una grave crisis humanitaria en el país caribeño, sometido a la violencia y a las pandillas. La última vez que los ciudadanos haitianos alcanzaron el archipiélago del sur de Florida fue en febrero del año 2023, cuando un barco atracó con más de 114 personas a bordo. Bueno, es parte de la...